Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con los campesinos Fist of Tanks a ver que nos espera con esta sugerencia temita que salió hace poco y nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muy bueno, muy buena esta canción, creo que también traer el contexto de ello, de que es un grupo que ya había sido más de 7 años sin grabar un disco, me viene bien sobre todo porque una muy buena profundidad en lo que es la energía de canción, como que hubo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y creo que se puede notar más que nada al inicio, siéndose unísono la voz del cantante con el instrumento sinfónico, ¿no? Y ya después, para que la canción sea lo opuesto a como empiece la canción, me parece muy bueno, creo que también es otro lenguaje ahí para captar. Y ya de por sí la esencia, ¿no? La atmósfera que trae este tipo de tema me parece espectacular. Que la primera escucha estuvo excelente, a ver qué tal esta segunda. Qué sensación tendré. Oh 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 Bueno a mi me trae muy 2004 Alan eh Hay como un toque a A skate también esto O al menos a mi sensación Y Pero buen tiempo eh Uh viene ahí yo mal Esa idea, esa idea Oh que bien que este toque es peor de la hi-hat partillar para que aplauda el público y 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